Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? No puedo creer que Augusto me haya dicho eso, se lo tengo que decir a Evelyn ya No se lo va a creer, está por ahí, está por ahí, sí, 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 va a agarrar ¿Se habrá enterado ella también? He visto que ha agarrado el coche No, 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 lo ha aparcado, lo ha aparcado Habrá venido a algún lugar, supongo O sea, habrá venido también de casa Augusto, ¿no? Porque yo me lo hubiese, yo me lo hubiese encontrado ¡Evelyn! ¡Dani! ¡Evelyn! ¡Dani, pasa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy lejos! Sí, se te escucha lejos, pasa Ahora no, ahora estoy cerca, ¿por qué me gritas? Que se escuchaba lejos Mira, te tengo algo que decir muy importante ¿Qué? Ven, siéntate ¿Qué? Augusto nos ha dicho que somos unos cobardes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ha dicho que no nos vamos a atrever a pasar 24 horas en la casa abandonada ¿En serio? Sí, y he llegado aquí porque he tenido una idea ¿Qué idea? Mira, yo creo que tenemos que ir para demostrarle nuestra valentía y grabarlo ¿Pero ir a dónde? A la casa abandonada ¿En serio? Sí Pasar la noche ahí Bueno, bueno, está bien No, 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 no se te... Para, 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 para No se te ve muy cómodo ¿Has crecido? No ¿Ah, no? No Ah, no, pues se abre... ¡Oye, ahora he encogido! ¿Qué me ha pasado? ¿Te grabaste en agua fría o caliente? ¡He encogido, es agua fría! Ah, capaz que se explica las cosas Para, para Tengo que... Tengo una idea, ¿sí? ¿Qué? Augusto nos retó Sí Así que lo que creo que tenemos que hacer es grabarlo todo Bueno Así que si quieres... ¡Evely! ¿Qué? ¡Te estás encogiendo! ¡Te estás encogiendo! ¿Qué está pasando? Evely, ¿qué está pasando? Es verdad, ahora estoy más bajita ¿Qué está pasando? No sé ¿Hasta caer agua del cielo? Ni idea Para, creo que tenemos que grabarlo Así que vamos a empezar a documentarlo todo, ¿sí? Bueno, yo llevo mi cámara No, pero para Bueno, venga Grábame en 3, 2, 1 ¡Hola! Soy Dani ¡Ey! No me copies la intro ¡Es que estamos ya en directo! Ah, eso Bueno, Augusto Vi que nos estuviste... Que nos retaste Y con Evelyn ¡Hola, Evelyn! ¡Hola! Hemos aceptado el reto Ahora vas a ver que somos valientes Y que vamos a ir a la casa abandonada Evelyn ¿Qué? Eh, tú llevas la cámara Que pesa Ven, sígueme Sí, pero es a pasar la noche, digo Porque son las 9 de la mañana Eh, sí, bueno Tenemos que pasar todo el día Así que ven por aquí ¿Qué? Vení, vamos en el coche No, ven conmigo Tú tienes que conducir Ven conmigo Claro, por eso Ah, bueno Pero vos podés conducir rápido ¿Qué? Pues sí ¿Cómo que si puedo conducir rápido? Bueno, así tenías un límite Ahora puedo conducir rapidísimo ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno Ah, pero sigue grabando A gusto Sigue grabando todo A gusto Como ves Somos los más Vamos a ser los más rápidos Y los más valientes Es que estaba por aquí ¿O por el otro lado? No, por acá Ah, perfecto Y vamos a seguir Daniel, estás conduciendo mal ¿Cómo, cómo? ¿Ves? Y te chocaste contra un poste Pero menos mal que son invisibles los postes Se pueden Mira, ya estamos llegando Mira, para, 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 para Esto es el, es el, es el, este es el, el reality show de Evelyn y Dani Ven aquí, Evelyn Voy Pero aparca bien tu coche ¿Cómo lo vas a sacar? Voy, voy Aparco bien, aparco bien Pero no te muevas, ¿eh? No me muevo Ahí está, mejor Mira, ¿ves? Para, para, para Empiezo Hoy, en experiencias paranormales Evelyn y Dani se quedarán en una casa abandonada ¿Pero qué tiene que ver eso con paranormal? Simplemente es abandonada No significa que haya fantasmas ¿Por qué? Y, pero podría ser ¿Por qué? O no O tal vez no Pero si la casa está abandonada Es que la abandonaron por algo ¿O no? ¿Cómo que no? Porque simplemente estaba tocachusa ¿No ves que está cayendo a pedazos? Bueno, para, 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 para Entonces vamos a empezar de nuevo Ven Augusto Que si ves esto Bueno, estamos ya en la casa Tenemos que pasar las siguientes 24 horas Aquí, ven Entra Además, esto tampoco es tan Tampoco tiene tanta cosa A ver, es un reto de estos Para aburrirte hasta la muerte nomás Pero, ¿y qué hacemos aquí de mientras? Porque, claro ¿Qué hago? ¿Qué tienes para jugar? Evelyn ¿Qué? Pero puedes dejar la cámara No, no, no vas a tener que grabar las 24 horas Ah, ¿no? ¿Quieres cantar o algo? Es que, no sé, no sé qué hacer Porque, ¿quieres comer? ¿Hay comida? ¿Tienes comida? Toma, tengo un sándwich ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué? Pues de la máquina de los sándwiches ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Qué? No lo sacaste de la nevera de este lugar, ¿no? Que no Si la nevera no funciona ¿No ves? No tiene nada Menos mal Bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué? Además Eh... Bueno, sí O sea, este lo comiste Era broma Lo había sacado de ahí No, ¿cómo, Daniel? Evelyn ¿Te estás poniendo Te estás poniendo Más verde? No sé de qué estás hablando ¿Soy yo? ¿O te estás poniendo De un color ¿Cómo que verde? Evelyn Para, 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 para Te estás poniendo verdosa ¿Cómo que verde? Te estás poniendo verdosa ¿Estás bien? No, es el color Que me da el sol Evelyn ¿Qué? Que ese no Que parece Shrek Parece Fiona de Shrek No Evelyn ¿Qué? Para, 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 para Creo que no me siento del todo bien ¿Cómo que no te sientes del todo bien? ¿Estás bien, segura? No, creo que no Evelyn Evelyn ¡La cara! ¡La cara! ¡Que se ve de mi cara! Ahora también te vas a quejar de mi cara ¡No! Pero, me ves bien Para, tengo que grabar esto Creo que me siento mal Tengo que grabar esto Evelyn Parece que es un zombie Daniel, me acabas de intoxicar No, no Eh, eh, eh Para, te voy a dar Te voy a dar una medicina Te voy a dar una medicina No, no, no confío en tus medicinas No confío en tus medicinas Tampoco confío más en tu comida Pero Evelyn ¡Ha vomitado! Evelyn Evelyn Evelyn, ¿estás mejor? Ay, qué alivio Creo que, creo que sí ¿Estás mejor segura? Creo que sí Creo que, creo que el toro te está volviendo Ay, qué alivio, qué alivio Evelyn, tienes cara de satisfacción Es que ya no me siento tan mal Pero, Daniel ¿Qué? Estoy enojada ¿Por qué? Evelyn ¿Por qué pones esa cara? ¿Cómo, cómo has podido poner esa cara? Mira, es mi cara ¿Qué tienes cara? ¿Cómo que tu cara me da miedo? ¿Cómo que miedo? Miedo te tiene que dar el hecho de la enojada que estoy con vos ¿Pero por qué estás enojada? ¿Cómo por qué? Me acabas de intoxicar con un sándwich que sacaste de la nevera de una casa abandonada Lo peor es que tenía rico gusto Yo no entiendo cómo estaba ¿Qué es una colacola? No Alejate de mí Pero esta colacola sí sirve No, voy a comer nada más mis cosas Yo me voy de acá ¿Cómo que te vas? Sí, se está cansada Augusto, se está rajando del reto Se está rajando del reto Se está rajando del reto ¿Pero dónde vas? Estoy enojada Estoy enojada A mi casa ¿Pero por qué? Porque me intoxicaste Mínimo tengo que ir al hospital Tienes hambre, ¿verdad? No Bueno, sí Hasta luego Bueno, creo que me he quedado solo Augusto Soy el único ¡Me llevo tu coche! ¡No! Se llevó mi coche Ok Augusto, me he quedado solo ¿Cómo puedo autograbarme? ¿En el reflejo de la ventana? Capaz en el reflejo de la ventana puedo verme Augusto, ya son las 4 de la tarde No me queda tanto para poder cumplir el reto No falta mucho Necesito ya poder superar esto Evelyn me ha dejado solo Y no sé qué hacer Porque ahora mismo no sé qué hacer Me podría cantar el cumpleaños feliz yo mismo Que los cumpla feliz Pero claro, pero no es mi cumpleaños No tengo nada que hacer Y Evelyn Evelyn me abandonó ¡Puf! ¡Qué aburrimiento! Se está cayendo la noche Y encima estoy aquí solo Augusto Espero que al menos veas esto completo Porque con lo que me ha llevado de tiempo grabarlo ¡Madre mía! Y encima es que no hay nada que hacer Aparte de mirar la ventana Y de hacer un montón de cosas ¡Hola Evelyn! ¡Evelyn! 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 ¡Sí que te has sentado mal la comida! ¿Qué hacen? ¿Y si no es Evelyn? ¿Cómo que mi alma? Evelyn, pero... ¿Estás bien? ¡Ven aquí que te meto un hachazo! ¡No, Daniel! ¡Ven aquí! ¿Por qué me querías asustar? ¡Ay, era una bromita! ¡Qué aburrido! No se te puede hacer ni una broma vos ¡Hola! 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 ¡Estás muy alta otra vez! ¡Sí, volvió a crecer! ¡No sé qué hiciste! ¡Ah, te quería hacer! ¡Te quería hacer una broma! ¡Chao! ¡No, para, 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 para! ¡No me dejes solo que estoy aburrido! ¡Ay, no sé! ¡Pero no terminaste tu reto! ¡No, pero no terminé mi reto! ¡Pero es que, es que... ¡No te vayas! ¡No te vayas todavía! ¡No salgan! ¡No salgan! ¡No salgan! Aquí está. Menos mal. Es que no sé qué hacer. Porque Augusto me dice... Pasa veinticu... Y si le decimos que... Y si dejo la cámara aquí tirada y le digo que han pasado veinticuatro horas... A ver, no vas a estar vos adentro. Ya le he tirado. Bueno, vamos. Bueno, vamos. ¿Dónde vamos a cenar? ¿Qué? ¿Cenar? En tu casa, ¿verdad? ¿Cómo que ya cenaste? Y sí, y yo me fui, comí, cené y todo. Ahora, por haberme traído acá y haberme dado ese sándwich... ¿Tiene chocolate? ...sino solo. Bueno.